Buenas tardes, bienvenidos a Voto 22, el espacio de Grupo Reforma dedicado a la revisión de las contiendas electorales en curso. Esta transmisión la dedicaremos a un tema que ha sido distintivo en el proceso electoral que acompañamos en esas transmisiones. Me refiero a la ausencia de los candidatos en los debates organizados tanto por organismos electorales locales como por organizaciones de la sociedad civil. Revisaremos también el mensaje que Claudio X. González, el empresario, manda a Movimiento Ciudadano. Pero para entrar en materia, comencemos revisando esta pieza. Algunos candidatos y candidatas a las gubernaturas que concluirán el 5 de junio decidieron ya no acudir a los debates organizados por las autoridades electorales de sus respectivos estados. Es una estrategia que lo mismo aplican morenistas que panistas, sin importar la elección en curso. Es importante enfatizar que el IETAM invitó a los tres candidatos a la gubernatura. Sin embargo, el ciudadano Américo Villarreal Anaya, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia, en Tamaulipas, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, decidió no participar. Queremos darle la bienvenida a las candidatas aquí presentes. Diré el nombre de las cinco candidatas porque así estaban en este orden. María Teresa Jiménez Esquivel, quien por razones ajenas al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes se ausentó de este segundo debate. Lo mismo ocurrió en el debate de Hidalgo, verificado ayer, donde a diferencia de los dos primeros debates, al tercero ya no acudió el morenista Julio Menchaca. En Oaxaca, incluso un primer debate no se llevó a cabo luego del fallecimiento del padre del candidato de Morena a la gubernatura, Salomón Jara. No obstante, esa razón no se dio a conocer por parte del Instituto Electoral Local. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO informa que el primer debate con candidatas y candidatos a la gubernatura del estado, previsto para realizarse este domingo, no se va a llevar a cabo. A diferencia de estos estados, en Durango, donde se han llevado a cabo dos debates y en Quintana Roo, donde se realizó uno, todas las candidatas y los candidatos acudieron a estos ejercicios. Damos la bienvenida esta tarde al candidato de la coalición Va por Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Agradecemos también la participación esta tarde de la candidata Alma Marina Vitela Rodríguez, representante de la coalición Juntos Hacemos Historia por Durango. Agradecemos también la participación en este escenario de Patricia Flores Elizondo, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Es por ello que le damos la bienvenida a este debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo a los siguientes candidatos. Leslie Hendricks Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, candidata. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Laura Fernández, de la coalición Va por Quintana Roo. Buenas noches, candidata. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Con nosotros, José Luis Pech Vargas, el doctor Pech del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. También con nosotros, Josué Nibardo Mena Villanueva, candidato de Movimiento Auténtico Social. Bienvenido, candidato. Buenas noches. Gracias a todos. Con nosotros, Mara Lezama Espinosa, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Bienvenida, candidata. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y a todos quienes nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y para hablar del tema, justamente nos acompaña Guadalupe Irizar, compañera reportera de Grupo Reforma, con amplia experiencia en temas electorales. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Hola, Paco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tenía parroquía. Pareciera, Guadalupe, que los debates ya no le interesan tanto a los candidatos, o más bien, porque les interesan, ya no acuden a ellos. ¿Qué valoración tienes tú? Yo creo que los debates son un instrumento muy poderoso. Yo creo que es esencia de las contiendas, porque son los contrastes, el contrapunteo, los ataques incluso también, ¿no? Y yo creo que sí les interesan, y que parte de su estrategia es participar o no participar. Yo creo que es lo que hemos estado viendo en estos comicios que están por realizarse el 5 de junio, porque vemos cómo en estados, por ejemplo, si me ocurre ver Hidalgo, ayer no fue el candidato de Morena, pero no fue, es un tercer debate, es el único estado que tiene un tercer debate, en un estado en donde ha dominado durante más de 90 años el PRI, y donde el PRI parece estar en problemas. Entonces, está interesado en que, pues, se conozca su propuesta. No hay que olvidar que también los debates, de alguna manera, son los mensajes que se encadenan a todo el estado en donde van a competir. O sea, se transmiten a todos los municipios, por todos lados, con autorizadoras generalmente estatales, y también luego con apoyo de películas privadas. Y yo creo que es un mensaje muy poderoso, y que la decisión de asistir o no asistir forma parte de una estrategia también de ellos mismos. Justamente es eso, es estrategia, porque veíamos que en algunos estados, obviamente, o en la mayoría de ellos, resultan quienes se perfilan como candidatos punteros, ¿no? Obviamente sabemos que todo esto es una fotografía del momento, pero quienes suenan como posibles ganadores de las contiendas o que se encuentran en una mejor condición, no acuden a ellos. Sin embargo, vimos otros estados como Durango, como Quintana Roo, donde los candidatos sí acuden. Entonces, puede ser estrategia también, pero también quizá las condiciones específicas de cada una de las entidades. Sí, efectivamente, yo creo que cada entidad tiene sus características. Pero además, porque yo creo que en estas contiendas, completamente en estas campañas que estamos viendo estos meses, abril y mayo, se juntaron los debates organizados por el Instituto Local de cada entidad, y también los que se llamaron debates ciudadanos. Y bueno, es parte de una estrategia y de un desgaste también. Y vemos también que, aunque suena interesante un debate, hay algunos que te pones a verlos y, francamente, lo que quieres es salir a otro lado, porque hay muchas interrupciones, porque el formato no es amable, porque están un día cartonados, porque algunos son malos comunicadores en esta pantalla. En fin, una serie de circunstancias que también inciden, sin duda, en esta manera de enfrentar el fenómeno. Porque hay que decir que los debates son un fenómeno muy interesante y su difusión es un instrumento poderosísimo, yo creo que poderosísimo. No se sabe con esa exactitud cuál es el impacto, pero yo creo que podemos recordar algunos momentos importantes en la historia reciente de la democracia mexicana. Hay que recordar que el primer debate presidencial que se difundió fue el de 1994, en donde estaba Ernesto Cerillo, Diego Fernández de Ceballos y Pauhtémoc Cárdenas. Y todos recordamos cómo Diego Fernández de Ceballos pues se apoderó del debate, prácticamente lo ganó. Pero hubo algo muy raro o muy estudiado por los especialistas, en donde después de ese debate, en donde prácticamente parecía que se posicionaría el PAN muy fuerte en esa elección de 1994, desapareció de la escena pública tan fuerte Diego Fernández y él que ganó fue Cerillo con ley de circunstancias. Pero bueno, te decía de la historia reciente, y muy rápido que te recordaré porque estaba yo revisando esto, que son momentos claves en las campañas, al menos en las presidenciales han sido así. Recordemos que, por ejemplo, en la siguiente, en el 2000, es cuando estaba Fox, cuando Pauhtémoc Cárdenas y la vacía. Es el famoso hoy, 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 que decía Fox, que se convirtió en el lema de campaña para siempre y para mucho tiempo más. Entonces también fue importante. Después tenemos en 2006, en donde la ausencia de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, en el primer debate, fue la silla vacía, que para muchos pudo o no incluir en el 0.53% oficial, que fue la diferencia de votos, no se sabe. Pero evidentemente sí fue la silla vacía que pone encima. Tenemos el 2012, que también es una elección presidencial, en donde muchos recuerdan más a la EDECAN, que asistía a los candidatos, que a los candidatos mismos y lo que decía. En 2018 ya tres debates, y tres debates en donde también asiste Andrés Manuel López Obrador, que fue el que ganó, pero estaba Nanaya, estaba el Bronco, Jaime Rodríguez, estaba Margarita Zavala, tú me faltan, que me faltan mil, por supuesto. Entonces sí son instrumentos que tienen incidencia en las campañas, pero yo creo que lo que estamos viendo en los estados es que requieren revisión de formatos más atractivos, a lo mejor más cortos, ya que no hay un esquema para todos, pero ellos duran dos horas, otros dos y media, otros una hora, unos son dos, otros son tres, alguno nada más es uno. Y entonces el candidato va midiendo, de alguna manera, con sus asesores, supongo, la presencia o no, como hemos visto, en Tamagüinbas faltó el de Morena, como tú lo mencionabas, hay uno que hizo, coparme, que faltó la de Morena también en Quintana Roo, ¿qué estrategia tiene? ¿Se sienten muy seguros o al contrario, no tiene que ponerse a las críticas? ¿Qué es lo que pasa? Y vemos en Aguascalientes, la que parecería que tiene amarrado todo que es Tere Jiménez, del PAN y PRD, pues resulta que tampoco se presenta al debate. Hoy, bueno, vemos que son estrategias de ganadores o posibles perdedores. Sí, sin duda, muy interesante esta revisión que haces, pareciera mucho tiempo, pero en realidad en la historia de un país estamos hablando de cerca de 28 años de tradición de debates, y como lo planteas, es necesario seguramente la evolución de varios de estos formatos. Coincido contigo en el tema de que muchos de ellos eran acortonados, con réplicas, contraréplicas, que de repente ya no llevaban a nada, o que los temas a los cuales se tendrían que dedicar los espacios terminaban siendo utilizados para cruzar señalamientos, que en ocasiones es lo que le da picor y sabor a este tipo de encuentros. Pero sin duda, muchas reflexiones de este formato, seguramente muchas adecuaciones que se tendrán que hacer, pero a final de cuentas, en esta revisión que haces, exprés, histórica, y muy interesante, como digo, vemos lo valioso que puede ser un debate. Entonces, sin duda, muchas reflexiones, quizá evolución de formatos, pero sin duda herramientas poderosísimas a la hora en que el ciudadano forja o va modulando su decisión sobre quién votar. Yo creo que sí, porque los debates son la esencia de la confrontación. O sea, un debate serio tiene que, por definición, tiene que tener propuestas, plataformas, contrastes, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, los primeros debates no estaban ni siquiera en la ley, ahora ya están en la ley electoral. Por ejemplo, hay dos debates presidenciales que se tienen que hacer en cada elección, pero al principio del 94 y en el 2000 no estaban en la ley, los organizaba la CIR, la Cámara de Ingeniería de la Elección, con el ITE, con el ITE, pero era prácticamente una organización de GASIL, con el ITE. Me parece que después de la reforma del 2017, o sea, a partir de esa reforma, cuando se empieza a introducir el debate como una manera de poder tener un elemento de contraste en las campañas. Y después, bueno, hay incluso reglamentos ya más recientes del INE sobre los debates, pero digamos que cada instituto local tiene también la manera de organizar sobre una base muy general de organización, ¿no? Y faltarían, pues sí, algunos asuntos importantes. Por ejemplo, los debates, pues, ¿puedes asistir o no puedes asistir? ¿Qué pasa si no asistes? Pareciera que no pasa nada si no asistes. O sea, pareciera que, aunque esté en la ley, tampoco está regulado qué pasa. Si no asistes, ¿habrá sanción? Pues no, es como el voto. Es como el voto, es obligatorio, porque bueno, como ciudadana hay obligaciones, como ciudadanas, igual que los candidatos, pero estrictamente hablando no pasa nada si no vas a votar o si no, en este momento se necesita el debate, ¿no? Y otro elemento, sin duda también, analizar en esta peculiar elección que nos toca revisar en este programa Voto 22, tiene que ver también con el formato de las campañas. Tiempos más cortos, estamos hablando de 60 días de campaña y quizá también eso es una parte de estos elementos de lo que estamos viendo. Sí, yo creo que sí, yo creo que incluso ya están más reducidas en algún sentido. Las reformas recientes han estado bonificando los plazos, pero hay países donde son mucho más cortas las campañas y bueno, y además, además no más cortas, más baratas, ¿no? O menos costosas, en fin, porque hay instantes donde se dicen que hay mucho trabajo de campo, pero reportan gastos altísimos, entonces no hay ni siquiera propaganda. Las campañas, desgraciadamente, siguen siendo una fuente de gastos no todos comprobados, siempre sospechosos también, y bueno, por eso está la autoridad electoral, pero la autoridad electoral también sabemos que es uno de los puntos flacos, digamos, la fiscalización total de lo que sucede en las campañas. Algunas cosas vemos, otras cosas ven ellos muchas veces, ¿no? Reportan ellos. Claro, Guadalupe Irizar, compañera reportera de Grupo Reforma especializada en asuntos electorales, gracias por estos minutos para Voto 22. Muchas gracias a ti, Paco, y muchas gracias a los que nos están viendo. Al contrario, muchas gracias. Y justamente para conocer un poco más de la información de los candidatos, de sus trayectorias, de su información de vida, el Instituto Nacional Electoral ha habilitado una herramienta. Es la consejera electoral Norma de la Cruz quien detalla la información. El acceso a la información es un derecho de la ciudadanía que en tiempos de elecciones contribuye a emitir un voto informado y libre. Es así que conocer a las personas que se postulan a los cargos de elección popular, su trayectoria y propuestas te ayudará a que este próximo 5 de junio en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas cuentes con los elementos necesarios para que elijas la mejor opción posible. Además de que te ayudará a formarte una opinión libre e informada. Por eso, el Instituto Nacional Electoral habilitó la herramienta Candidatas y Candidatos Conóceles, en el cual podrás conocer la trayectoria profesional y política, así como las propuestas de campañas de quienes buscan tu voto en algunas de las seis elecciones locales. Los partidos políticos, así como las propias candidaturas, son las responsables de subir toda la información que se requiere en el sistema y así acercarla a la ciudadanía. En este sistema, por ejemplo, también se podrá saber si alguno de ellos fue postulado al amparo de alguna acción afirmativa o si se identifica en alguno de los grupos en situación de discriminación. Para poder consultar la herramienta Candidatas y Candidatos Conóceles, únicamente debes ingresar a la página de internet candidaturas.ine.mx a realizar la búsqueda por entidad, tipo de candidatura y actor político. Así que no te quedes fuera, si eres candidata o candidato, sube tu información y si vas a votar, hazlo de forma informada este 5 de junio. Y ejemplo de estos ejercicios por acercar a los candidatos a los ciudadanos fueron los debates ciudadanos justamente organizados por la Coparmex, por barras de abogados, por uniones de padres de familia, consejeros, consejos empresariales y económicos, en fin, diferentes organizaciones. Bajo este formato se hicieron 5 debates ciudadanos en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango. Asistieron 18 candidatos. En Hidalgo, por ejemplo, no acudió el candidato de Morena, Julio Menchaca. En Oaxaca no asistieron ni Salomón Jara, el morenista Salomón Jara, ni el priista Alejandro Avilés. A Durango no acudió la morenista Marina Vitela. A Quintana Roo tampoco acudió la morenista Mara Lezama y en Aguascalientes no se presentó la candidata del PAN PRI PRD, Teresa Jiménez. Y de los debates pasamos ahora al mensaje que da el empresario Claudio X. González a Movimiento Ciudadano. Le plantea la necesidad de que se integre al bloque conformado por PAN PRI y PRD. Durante un evento en Guadalajara el empresario llamó a Movimiento Ciudadano a participar en este bloque opositor. Solo se gana si están PAN, PRI, PRD y MC adentro, dijo el empresario en una reunión con mujeres en la Expo Guadalajara. Solo así se gana y va a haber que ejercer presión para que esto suceda. ¿Por qué creo que es indispensable, dijo el empresario? Primero, por los números, porque no nos dan los números si no está MC. Y segundo, porque MC es el elemento fresco, novedoso, joven y distintivo de la coalición, dijo el empresario en esta reunión. Es así como llegamos al final de esta transmisión de Voto 22. Lo invitamos, como siempre, a mantenerse informado en nuestro sitio de noticias www.reforma.com así como en las plataformas www.elnorte.com y www.mural.com.mx Nos vemos aquí, como siempre, en Voto 22. Hasta la próxima.